Bueno, la salud y la estética bucodental tiene una relación muy íntima, puesto que nuestra sonrisa es una tarjeta de visita, es decir, nosotros nos presentamos visualmente con los ojos y la sonrisa. Entonces tener una buena sonrisa significa tener una buena presencia. Actualmente la estética está en auge. Además, todo el mundo queremos tener una sonrisa bonita. Por tanto, uno de los tratamientos más demandados en odontología actualmente es la ortodoncia. Es un tratamiento estético, puesto que vamos colocando los dientes en su sitio para que sea armoniosa la situación de ellos. Cierto es que no solamente es por estética el tratamiento de ortodoncia, sino que también es para poder tener una buena masticación, una buena oclusión para poder morder correctamente los alimentos. Además de esto, tenemos todos los tratamientos estéticos que nosotros estamos haciendo sobre los dientes, como puede ser las carillas de porcelana, las carillas de composite o los blanqueamientos. ¿Qué es lo que hace el dentista? Lo que hace es primero valorar al paciente, decidir si se puede o no se puede, qué producto o qué concentración utilizar en boca para no tener quemados, no tener problemas de sensibilidad, no tener problemas de que estéticamente quede mal y después, entonces, mandar un protocolo de actuación o un tratamiento correspondiente a las necesidades de ese paciente. Los consejos para tener una sonrisa sana y bonita empiezan por el mantenimiento diario, es decir, tenemos que cepillarnos los dientes, hacer uso del hilo dental y el enjuague bucodental. Importante utilizar el cepillo de dientes durante dos minutos, por todas las zonas de la boca y con una buena técnica de higiene oral.